Era el negro peregrino, sonero de tradición Siempre le canto a su heroica, alegrando el corazón En el sabor del tresillo, categoría mayor Inspirando por la noche, el romance sí señor Sus notas guardan recuerdo, de mi lindo Veracruz Las playas se encuentran tristes, la gloria se lo llevó Negro Los pollos dan homenaje a ese negro sensación Por eso quiero invitarles que canten su aguanco Arranca que me la llevo toda Negro, elegante y fino, era David Peregrino Negro, David Peregrino Ay, como sonaba duro el tresillo Negro, elegante y fino, era David Peregrino Si vas al parque Zamora, no, 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 no No le encuentras con la trova, ya se fue Negro, elegante y fino, era David Peregrino Camilo Para La Huaca Para todos los barrios salseros de Veracruz Un mensaje de alta tensión Un negro, elegante y fino, era David Peregrino Un negro, elegante y fino, era David Peregrino Peregrino, peregrino, ha llegado al final de tu camino Negro, elegante y fino, era David Peregrino Ya me voy, no me despido Ahí le dejo el guaguanco del negrito Negro, elegante y fino, era David Peregrino Sacude Que Dios te tenga en la gloria negro La trova veracruzana ha perdido un gran valor Libre de latedra Libre de laicina